De que como se me niega Vives a ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mi salida Acima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores No es no hay quien la controle cuando va a incendiar Tiene un presa chispa que te mata transistores Y bebe tu melixir y enciende a sus favores Salió a la disco a bailar una viva virtual Chequea como se me quiera De que como se me quiera De que como se me quiera Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plática Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre hay prendía Cuando empiezan a ver la luz que hay tía No te preocupes en esta lucha anda perdía Su sistema seductivo calentándose En la que sufre que se está sintiéndose Solo una corporal interpretándose Robótica en la pica están hiciéndose Esa gana es pa' bailar una viva virtual Chequea como se me quiera Chequea como se me quiera Chequea como se me quiera Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plática Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su práctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plática Con los movimientos de la mujer piónica Chequea como se me quiera Chequea como se me quiera Que es ese sueño que tuve desperto Tu recuerdo de ver Es lo que siento Con esa pulida a mis salidas La cima de un beso en un viento suicida Se esconde la energía, cautiva mis sensores Los maquian la controles Como un incendio Que no es tuve satisfaz Que te matas historias Mi bebé, tu me exhibe Si me asustó por esa La la disco va a llegar Una viva virtual Chequea como se me quiera Se queda como se me quiera